Se acuesta el banderín del córner con el viento, la pelota se queda inquieta, centro que van a ser por la derecha. Ahí va combinando, Samington Pereira, viene al centro, al arco, pasa de largo, ganaba y lo dejaban por el piso a Mauro Brasil. Balón que viene por la izquierda, lleva Facundo Rodríguez, se engancha, le puede pegar al arco, buscó, se metió en el área, tiró y penal, penal, penal para el equipo de Cerro Largo. Cuando tiraba el viaje Facundo Rodríguez, se le plantaba adelante Elías Sumérez, termina golpeando a Sumérez, pero obstaculizaba al futbolista Arachana. Ha cobrado Esteban Ostojich, penal para el equipo de Cerro Largo. Vos sabés que va a rematar allí y creo ahí cuando engancha, de la manera que se estira de cabeza, a mí me deja dudas qué querés que te diga el penal. Va atrás Humérez y se zambulle el futbolista número 15. La hinchada pide un caño y hace 80 años ese caño se llama Tigre. Para conocer más, tigre.com.ui. Para mí que llega a puntear la pelota Humérez y le termina pegando cuando va a disparar de pierna zurda Facundo Rodríguez en el talón a Humérez. Entonces esa es la falta que cobra el árbitro. Es penales, atención es penales. Se están peleando para rematar el penal. Hay una asamblea para patear el penal. Son como 35 jugadores. Hicieron piedra, papel y tijera y le va a pegar Martín Bueno a la pelota. Tomó carrera bueno. En el arco está Guirín. Vino hasta pegarle Domínguez también. Hasta Daniel Oluña andaba con ganas de pegarle el penal. Viento en contra. Toma carrera bueno. Viento en contra. Minuto 7. Viento en contra. Toma carrera bueno. Ojo que por querer asegurarlo se puede complicar. Guirín atento. Es un lindo desafío con este viento un penal. Ahí toma carrera Martín Bueno. Pierna a diesta del choteador. Pito Stojit viene al arco. Tirol. Gol. La cerrargo bueno. Bien firme abajo. No tomó riesgo ninguno. La buscó, la metió en el trampero. Gana. El equipo Arachán desde los 7 minutos de juego de este segundo tiempo. 1 a 0 frente al equipo Pata Blanca. Bien rematado el penal por Bueno. Pocos pasos de carrera. El arquero a la derecha. La pelota a la izquierda. Abre la cuenta Cerro Largo. En un penal que me deja dudas. Tendré que verlo de vuelta. Pero allí poco le importó a Bueno. Gana Cerro Largo 1 a 0. Gana Cerro Largo 1 a 0.